Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave Pequeña, échate pa' acá Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos Suavemente Bésame, que yo puedo sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente En ese coro Bésame, es la cosa Yo puedo sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave, suavemente Bésame, que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besándome otra vez Suavemente En ese coro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave, sus labios tienen Suave, ese secreto Suave, yo beso y beso Suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave Suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo Suave, es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besa Suave, besame un poquito Suave, besa, besa, besa Suave, besame otro ratito Suave, dámelo Suave, besa, besa, besa Suave, besa, besa Suave, besa Suave, besa Suave, besa Y yo quiero sentir tus labios Besándome suavemente, tiernamente, cariñosamente, dulcemente Bésame mucho, sin risa y con calma, dando un beso hondo que me duele al alma Acércate, acércate, no tengas miedo, solamente yo te digo una cosa quiero Bésame Pequeña, cógelo, suave Pequeña, cógelo, suave